En el vídeo de hoy tenemos a Carmen que... Ya me echabais de menos, eh. Ya hace mucho. Como ahora no nos toca en clase, en la misma clase, pues ahora no vamos a quedar para hacer trabajos como de CMC o así. Entonces, tiene que ser así. Mario, te invito a comer hoy. ¡Ay, qué cookie! Y ahora tenemos clase por la tarde, así que vamos a hacer este vídeo en tiempo récord. En cero coma. Vale, y hoy os vamos a hablar de cosas interesantes que no sabíais sobre Japón. Y si las sabéis, pues... Me da igual. En Japón existen magones en donde solo van mujeres porque hay mucha gente que toca donde no tiene que tocar. Entonces dicen, bueno, pues le hacemos un vagón solo para ellas. Ah, listo. Está prohibido fumar en las calles, por ejemplo. La tasa del analfabetismo en Japón está cerca del cero por ciento. ¡Uh! En Japón hay muchos cuerpos. Según dice Mari, yo no lo sé. Yo pienso que hay cuerpos en todos lados, pero bueno. Dice Mari que en Japón hay muchos, entonces hay que creerla, ¿no? Pues ya está. O me puede estar una paliza o algo. En Tokio se han dado 24 casos de gente muerta o herida grave porque al inclinarse a hacer una reverencia a dos personas, pues se tiran ¡pam! ¡Pam! Y yo... ¡Ay, me cago en el móvil! Y yo... Y yo se murieron o quedan heridas graves. No me lo creo mucho, pero... Si lo encontré en internet, ¿por qué no? Otra peculiaridad de Japón es que los semáforos, en vez de ser verdes, en vez de verdes, son azules. ¡Ah! Este ha pillado. En Japón el número 4 es el número de la mala suerte. Aquí y en otros sitios suele ser el 13, pero allí es el número 4 porque tiene la misma lectura que el kanji de la muerte. Y entonces en algunos edificios, como hospitales, o otro tipo de edificios, en vez de poner... O sea, se evita la planta o ponen F de... For, en plan en inglés. Una peculiaridad de Japón es que conducen por la izquierda. También en Japón la pena de muerte es permitida. Otra cosa interesante sobre Japón es que el Dragon Quest es tan famoso allí que lo sacan solo... O sea, hay metido pelo. Pues que es tan famoso que lo sacan solo los fines de semana para que la gente no falte al trabajo o a la escuela. Muy mal. Igual me acabo de inventar esto, pero yo creo... Yo fue lo que vi en internet. La mala gente que escribe mentiras. Ay, me da sol. La gente que escribe mentiras en internet y luego hace que yo... Yo lo digo mal en los vídeos. No se puede creer nada de mentiras, mentiras. Y menos a mí. ¡Esto me gusta! ¡Esto quisiste un restaurante delicio en el País de las Maravillas! Mari, tienes que ir. Sí. Yeah. ¿Existen unas personas que se llaman Guacare-sa-sella? Lo estoy leyendo, ¿vale? Guacare-sa-sella o algo así que son unos tal romperrelaciones que rompen la relación que tengas con tu pareja por ti. ¡Hombre, eso está bien! Cuando te dices tú... No puedo. ¿Qué tengo miedo a dañar sus sentimientos? ¿Vas? ¿Contratas a ese? No, tú no, ella no quiere estar más contigo. Vete a... Pero eso se le haces por WhatsApp y no pagas nada. También. Pero es que no quieres quedar tú de mala. Entonces queda de mala eso. Pero el tío dirá, este me contrató, o sea, la tía me contrató al tío este para que me lo dijera. Y encima se tomó tantas malestias de hacerlo, bueno, a lo mejor pienso que es una buena persona, pero luego igual, da igual, vamos a cambiar de tema. Existen unos hoteles cápsula. ¿Cómo son? Son como unas especies... ¿Sabes la nave en la que llegó Son Goku a la Tierra? Una burbuja. ¿Eh? Son unas cápsulas. Son burbujas. La que yo... Son burbujas. Sí, pero en plan, esas son más en plan pastilla. Así alargadas y aposaditas. Tienen una tele, pequeñita. Y entonces los empresarios, pues, cuando van de sitio a otro, pues igual cogen ese, meten ahí. Pero me sentiría como un ataúd. Tú también. No me gustaría. Pero son blancas por dentro, si fueras rojo por dentro, serían perturbador. Rojo es como colchado de seda. Vale, dejemos a Mari. Es decir, que a los japoneses les gustan mucho los karaokes. A ver. Voy a coger la cámara de trícone. Ay, ya está. Que a los japoneses les gustan mucho los karaokes. Creo que ya se notaba, ¿eh? Sobre todo en las películas. Un día hay que ir a un karaokes. Pero no sé cantar bien. Yo tampoco. Cantamos cualquier chorrada. Sí, pero en japonés no, porque no tengo ni... ¡En japonés no! Sí, vamos a ir a Japón a cantar un karaokes. Ojalá, vamos. Yo... Yo cantada. Yo cantada. Pero yo no canto bien. Bueno, pero quizás vamos a ir japonés. Leemos ahí lo que... Es que son letras. O sea, son dibujos, ¿no? En Japón no. Ok. A ver, los chines, por ejemplo, hacen letras, ¿no? Que son tal, ¿no? Y los japoneses también. O sea, son símbolos. Estoy perdiendo. Joder. Joder. Los kanjis, dices. A ver, ellos no tienen letras. Las letras se equivalen a dibujos, ¿no? Son kanjis. Bueno. ¡Joa! No conozco la chave. Sí, vale. Te entiendo. Los dibujos... Entonces no se puede leer. Nosotros no sabemos leer eso. Se puede intentar. Ah, yo sabía, algunos, ¿eh? Pero, ve. No, pero para cuando cantan los karaokes, lo suelen... También lo pueden poner en plan occidentalizado. Sí. Con letras. En román, creo que se llama. Puede ser. Los váteres. Los váteres. ¿Qué le pasan a los váteres? Que echan agüita. Que echan agüita. Y chorritos de agua. Ah, y te limpian el culo. Carmen diciendo lo fino. El trasero. El trasero, para decirlo más... Sí, te limpian el culo. Dilo suavemente. Es que no me sabe. A ver. Ahora. Y te limpian el culito. Porque son muy guachis. Y son para los niños, aquellos que no sepan limpiarse. No, los niños no. Para los adultos, entonces. Sí. Vale, cada vez nos estamos volviendo más inútiles, ¿eh? Por lo que veo, si no podemos... Si de verdad, si podemos no coger esto y llevarlo a otro sitio, pues mejor que ya lo haga solo, ¿no? Claro. ¿Por qué? También tienes música. ¿Para qué nos vamos a limpiar el culo si nos lo pueden limpiar? Está pensando. ¿Qué estabas pensando? No lo sé. ¿Qué tampoco? ¿Qué vas a decir? Está pensando en bate. Pero claro, no. ¿Por qué me haces pensar en váteres? Fuiste tú quien sacó la palabra váter. Ya, pero... Y fuiste tú a hacer la prueba de ver si iba para dónde iba el agua. Si iba para el sentido de la derecha o de la izquierda. No, no va para ningún lado. Es que corre para abajo. Corre. No vuela. Vale, no. ¿Te dejo las temperas? Sí, ¿no? Vale. Pues... Pues... Aquí concluimos el vídeo de... Que se nos ha ido un poco de las manos, ¿no? Volveré. Que lo sepáis. No vais a libraros de mí. ¡Maldito sol! ¿Por qué tiene que hacer sol? ¿Por qué? ¿Te lo agarro yo? Eso sabe un poco raro. Pero bueno. Es el pez. Es el pez. No, ese sí. Ah, otra cosa. Lo siento, pero no pude hacer el especial de Halloween. Muy mal. Es que no, no pude. Se me juntaron las cosas. Muy mal, Mari. Y probablemente... Vamos a pegarle. Vamos a agarrar dislike. Y probablemente... Ah, ya no sé qué iba a decir. Así que probablemente igual tardo un poco en subir un vídeo una semana más. Porque tengo exámenes y estoy como muy... Yo también me incluyo. Pues A es A. Yo también me incluyo. Yo también tengo muchas... Yo no tengo canal. Pero bueno, me lo acabaré haciendo porque Mari... No. Dadle a like si queréis que Carmen se haga un canal. ¿Para qué? Si yo no soy como Mari. Bueno. No, no. Yo mejor, lo hago mejor contigo. Carmen es Carmen. Y yo soy yo. Y... Junt... Hacemos fusión. Deberíamos hacer un canal juntas. ¡Yo lo veo! ¿Queréis un canal juntas? ¡Sí! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Sí! No. Algún día. Algún día. Cuando no tengamos que estudiar la historia del arte y cosas de esas. Vale. Muy bien. Pues ahora lo vuelvo a armar. En cinco minutos tenemos que estar con Nerea. Así que... ¡Nos vamos! Y bueno, este vídeo ha llegado a su fin. Hemos dicho más tonterías... Lo sé. ...de lo que tendríamos que haber dicho. Lo sabemos. Y yo al principio estaba un poco espesa. Bastante espesa. Pero me perdonáis. ¡Estaba pensando! ¡Estaba pensando! ¡Aquí me perdonáis! Cuando yo dijiste espesa, pensé en el yogur. En el oikos. ¿Qué comimos? Es que estoy un poco espesa porque me pongo muy nerviosa, ¿sabes? Porque como es así, lo hago muy pocas veces. ¡Ay, no! Estás muy nerviosa, ¿verdad? Sí, estoy nerviosa. Ahora yo no tanto. Ya le cogí el tunquillo. Pero claro, tengo que hacerlo más a menudo. ¿Ves? Eso pasa por no salir tantas veces en tus... Vale. Vale. Es una chica. Venga, nos vamos. ¡Adiós! Hasta el próximo vídeo. Son raritos. Es que no quieren ser normales como el resto del mundo. No, quieren ser diferentes. Entonces los ingleses también son raros. También son raritos. Vale. ¿Por qué no conducen por la derecha? ¿Por qué no conducen por la izquierda? ¿Y por qué tienen el volante para el otro lado? ¿Y por qué nosotros no? ¿Y por qué ellos son los únicos? ¿Por qué el resto del mundo va por la derecha y ellos van por la izquierda? ¿Para joder? Claro, porque los váteres giran en otro sentido. El agua del váter. Por el efecto Coriolis. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese efecto? No sé, que salían las películas de Disney Channel. En plan, la mítica broma de Washington de Yamaha son teléfonos. Perdone, el agua de su váter, ¿en qué sentido corre? ¿Hacia la derecha? ¿Por qué? Yo creo que ninguno puede que caen así. Pero luego... Después lo pensaste. ¿Qué pasa? Ahora vuelvo. ¿Eh? ¿Por? ¿Qué horror? ¡Vale! ¡Fuiste a hacer la prueba! No caí en ningún sentido. ¡Muy bien! ¡Bajo para abajo! Tenía que hacerlo, ¿no? Vale. Vale. A mí. A mí sí, mira. ¿Qué queremos? Se ve rojo. Es que me lo toñí. Me eché un baño de color rojo. Bueno, eso sí, un roso rojo rojo. Y me dejé flequillo y la peluquera me dijo que parecía china. Y María dijo que era como un muñeco manga. Sí, y también me dijeron que parecía egipcia. Pero ¿cuántas personas eres? La gente se imagina cosas muy raras. Bueno, ¿qué más queda? ¿Qué más queda? Yo solo fui la única que te dije que te violaría si fuera un chico. No, también me lo dijo Nerea, creo. Yo primero. Por Twitter, sí. Yo primero. Vale, ¿qué más se puede decir? ¡Ay, ay! ¡Se me cayó! ¡Se me cayó la cabeza! ¿Qué tal, Molly? ¡A la bye! No me levantes la camiseta en público, Carmen. Eso solo en privado. Lo tendré en cuenta. ¡Ay, por Dios! ¡Qué interesante! Aquí sí. ¡Qué listos son los japoneses! Sí. Pero bueno. Hay muchos cuervos, ya está. Hay muchos cuervos, pero eso lo habrá en todos los sitios, yo veo. No, allí hay muchos. Tú di, hay muchos cuervos en Japón. Ya está. ¡Ah! ¡Ay, yo no me equivoqué! Vale. Ya sé que no sé leer, vale. Soy, creo que soy del tónico o algo de eso. Vale, vale. Los vagones en el tren solo para mujeres. En Japón, existen unos vagones que solo hay mujeres. O sea, racismo total. ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Face! ¡Tengo algo! No, quería decir machismo. No, no es más machismo. Es que las manos sean. Por eso hicieron un vagón solo. No, esto no lo pongas. No, esto no lo pongas. ¿Por qué no lo dijiste tú? A ver qué pasaba, ¿no? A ver, pues esto lo digo yo. Venga. Vale. Otra cosa, que la tasa de la analfabet... Mira la cámara. Analfabetismo está cerca de... Vuelve a repetirlo, anda. ¡Joder! La tasa de analfabetismo... ¡Anaalfabetismo! ¡Dios! Analfabetismo. ¿Por qué me ponen las cosas difíciles, coño? Me tiene que mirarte a la cámara. Me pongo nerviosa, eso. Ahí me pone nerviosa, eso. Mi cambio. Vale. Que no soy el papel. Las profesores... Las pro... En Japón, existen unas profesiones que también son un poco extrañas. Por ejemplo, sujetar papeles. Carteles. No, no es... No es... Mira todo eso. Oye, que molaría sujetar papeles en plan... ¿Sabes qué te vas a hacer? No, no te vas a volver fáciles. A ver, venga. La vida es todo. Sobramos. ¡Mua! ¡Chao!